Hoy en nuestra segunda edición, este viernes se realizará una gran minga en el municipio de San Julián, esto por el aumento de los casos de dengue en el departamento. Productores y avicultores aseguraron que existe mucha producción de pollo y para controlar el precio del vino disminuirán la producción. Trabajadores del frigorífico municipal se declaran en emergencia contra su gerente y no descartan tomar medidas de presión. Nos vemos a las 12 con 40 minutos. ¡Gracias!